Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. La escudería Ferrari nos acaba de mostrar una maravilla hecha monoplaza. Su nuevo F1 75 ha sido presentado, el coche que pilotarán Carlos Sainz y Charles Leclerc en esta temporada 2022. Vaya belleza. Pero no me acostumbro, eso sí, al nombre F1 75, se me hace muy extraño por el F1. Innovador ha sido su lema. El lema de antes de la presentación, la palabra más repetida durante la misma. Y prometían, prometían ser innovadores, únicos, diferentes, originales. Y vaya que si lo han sido, es un espectáculo este coche. Lo mires por donde lo mires, tanto estética como físicamente. Se han arriesgado y eso me encanta. Con multitud de detalles destacables y únicos que no habíamos visto hasta ahora en todos los monoplazas presentados. Y mira que llevamos ya unos cuantos. En la F1 de 2022 hay mucha originalidad y eso nos flipa. Que visualmente son una delicia. Da igual la decoración que tengan. Y esta concretamente es de las más top que hemos visto hasta el momento. Preciosa. Ese contraste de colores que dotan al conjunto general de una agresividad brutal. Y que además tiene un gran apartado nostálgico como vamos a comprobar en la siguiente imagen. Es una reminiscencia y un homenaje. Este F1 75 a los monoplazas que la escudería Ferrari utilizó a principios de los años 90. Con los alerones delanteros y traseros en negro. Con detallitos en amarillo. Tienen algunos detalles grandes en amarillo en esos alerones delanteros y traseros. Pero aquí han querido para que haya un mayor contraste. Que el alerón delantero sea completamente negro. Excepto los patrocinadores. Y el alerón trasero también. Y eso en pasta genial. Con el rojo que han elegido. Que sigue siendo mate. Sigue siendo un color mate como estos últimos años. Por temas de rendimiento. El quitar ese brillante de los monoplazas. Hace que los coches sean menos pesados. Y ganen algo de rendimiento. Estamos hablando de escasas milésimas. Pero todo cuenta en una F1 tan igualada como la que tenemos hoy en día. Es una lucha contra el crono. Cada milésima es importante. Y estéticamente hay que decir que a Ferrari no le queda tan bien el mate como por ejemplo a Red Bull. Sobre todo porque son colores más vivos, más claros. Y eso el que brille le da un extra, le da un plus. Pero el SF90 me encantó por ese contraste de negro, rojo y el mate. Le sentaba de maravilla. Además era un cambio muy interesante. Lo ideal para que resultara más vibrante sería que fuera brillante. Pero es con diferencia al Ferrari que mejor le sienta ese tono mate. Y seguramente este ha sido el pensamiento de la escudería a la hora de realizar estos colores, este diseño. Bueno, los monoplazas ya nos hemos dado cuenta casi desde un principio, sobre todo con el Williams, se veía muy claramente esas reminiscencias a los coches de los años 90. Con esos morros finos, muy caídos y la simpleza del conjunto. Y ellos mientras estaban dando los toques finales al coche también obviamente se dieron cuenta de ello, de esas reminiscencias. Se les venía rápido a la cabeza. Y han dicho físicamente se parece a un coche de los años 90, pues vamos a hacer que estéticamente también lo haga. Que seguro que va a encantar a todo el mundo de la Fórmula 1 por ese toque nostálgico y especialmente a los tifosi. Y creo que han dado en la tecla. Ferrari tampoco necesita hacer maravillas para tener una decoración preciosa. Los Ferrari habitualmente son muy bonitos. Pero el Ferrari es que estéticamente pasa sin más y otros que son icónicos. Y el de este año puede quedar para la historia, puede ser uno de esos icónicos. Y no se han exprimido la cabeza, es simple, pero de ahí su atractivo. Simplemente hay que elegirlos bien y aquí Ferrari los ha elegido inmejorablemente bien. Es el ejemplo perfecto de cómo tiene que cambiar una escudería su decoración de un año para otro. Sigue siendo rojo, pero es otro rojo distinto y hace que se vea diferente. Y la combinación con el negro no hace recordar en absoluto al monoplaza del año pasado. Te crea un impacto y una ilusión muy necesario en este tipo de presentaciones. Para mí está años luz por delante de la del año pasado, incluso quitando ese Mission Winnow de la parte trasera. Es muy 2022 el encuentro del pasado, de la nostalgia, con el futuro, con el toque futurista. La combinación es prácticamente perfecta. En cuanto a patrocinadores, está la noticia de que Mission Winnow abandona Ferrari. Philip Morris abandona Ferrari, un patrocinio mítico de hace mogollón de años y que aportaba muchísimo dinero. Es una mala noticia, pero por dinero no va a ser. A Ferrari eso le sobra y encima han llegado muchos patrocinadores que van a aportar a las arcas de la escudería. Como por ejemplo el del Santander, que tiene una gran importancia, no como en el pasado, pero la sigue teniendo. Eso sí, faltado el blanco, pero con el resultado final nos quedamos callados y ya está. No quiero blanco ni quiero nada, lo quiero así. El Santander está en los laterales del anelón delantero, en la nariz misma, en el capomotor. El Santander seguramente también esté en la parte de arriba del halo para que se vea en las cámaras on board, también en el lateral del morro. Muy visible el banco Santander en todo el monoplaza. El resto sigue más o menos igual cambiándolos de posición. Kaspersky por ejemplo ahora está en el alerón delantero, porque ahora el banco Santander está en los laterales del morro. Se ha perdido alguno como Weichai. Amazon Web Service ahora tiene una mayor relevancia. Se añaden algunos como Ceba, que ya se había anunciado oficialmente. Velas, que se va a ver mucho porque desde atrás el anelón trasero está ahí en grande y en los laterales del anelón. Esta línea que se va degradando hacia el final en negro, con el logo del 75 aniversario de Ferrari como marca de la bandera italiana muy visible en el coche. Snapdragon, una marca muy reconocida de procesadores que llega a lo grande. Ya que lo vemos en el halo, en lo que antiguamente eran los patchboards, que va a ser una zona más simple, lo que está haciendo que muchos patrocinadores quieran estar ahí. E incluso en las cámaras on board, detalles que me gustan mucho porque una zona que es aburrida, simple, pues le dan ese pequeño toque, aunque sea con un patrocinador como es este caso. Pero no solamente eso, sino esa reminiscencia con el amarillo, recordando al monoplaza de los 90, está presente en el filo de ese preciso aditamento. También esa pequeña línea roja en el lateral del anelón delantero que le da un toque agresivo, moderno. Los tapacubos son simples a más no poder, no hay ningún tipo de detalle, de decoración, de extra. Pero en este coche es donde mejor quedan porque, claro, hay ese contraste entre el rojo y el negro, son los principales protagonistas y los tapacubos son negros. Y eso hace que se integre de una forma más natural con el resto, por preferir que no estén y estén unas llantas negras gigantescas, pero al menos aquí se integra. Parece algo más propio del coche. El halo en negro, lo que me parece una decisión acertadísima, también la chimenea, los bordes de la chimenea en negro. Los números de los pilotos no están en blanco, sino en negro. También hace ese contraste en la parte delantera que mola y mola mucho. Y han cambiado la tipografía, que no está nada mal para integrarlo mejor en el conjunto. Hemos visto ya el monoplaza en diferentes tipos de iluminación, en fondo blanco, en fondo gris, en la misma presentación, con el coche físico. Y da igual cómo lo veas, dónde lo veas, que luce soberbio. Y tiene pinta que en pista va a mejorar incluso más con la luz natural. Es un monoplaza muy dinámico estéticamente y eso con los últimos Ferrari se había perdido un poquito. Que como para no enamorarse, me acabo de mojar ahora mismo viendo estos tres bellezas. Fuera de coñas decir que los monos también me han impresionado porque el merchandising de Ferrari, con esa pegatina que tienen ahí pegada en el pecho de Shell, cuadrado rojo, que no tiene ahí ningún tipo de sentido. Hasta que parece que me quieren servir un Happy Meal. Aquí sí que todo está ejecutado y tiene la esencia de la decoración muy natural con ese toque vintage. Me encantan, ojalá fueran así. Ojalá fuera así el merchandising de Ferrari. Vaya trío, tienen muchas ganas de decir cosas este 2022. Y si estéticamente ha impactado, qué decir de sus formas. Ferrari ha cambiado totalmente la política de trabajo y también la política exterior de cara al público en estos últimos años. Sobre todo se pudo ver muy palpable en el monoplaza de 2021. Fue muy arriesgado y dieron un paso de gigante respecto a 2020 para el limitante que tenían. Y seguían teniendo un ancla, que era la unidad de potencia, que eso ya no va a estar. Eso de por sí ya no va a estar, no debería estar este 2022. Pero es que encima las formas de este coche son únicas, son innovadoras, son originales y arriesgadas. Pase lo que pase, no se puede decir que Ferrari haya sido Amarrategui. Que es una de las cosas que se les achacaba en la anterior década, en muchos años. No han innovado, no estaban a la vanguardia, no hacían cosas diferenciales, que los demás equipos copiaran. Era Ferrari la que copiaba al resto, la que iba un paso por detrás. Siguen su camino, siguen su línea y van a por todas. Suceda lo que suceda y es el enfoque que tienes que tener en esta nueva era. Y más teniendo en cuenta que Ferrari ya no va a disponer de esa ventaja económica. Tienen que marcar ellos la diferencia en el diseño, en la efectividad, en la eficacia. Ha llegado un espíritu dentro de Maranelo. Con la llegada de Carlos Sainz, Al Leclerc, esa juventud, ese sentimiento familiar que hacía mucho tiempo que no se vivía dentro de la escudería Ferrari. Y la metodología de trabajo ha cambiado completamente. Tienen mucha hambre de volver ahí arriba. Y esperemos que con este monoplaza lo puedan conseguir. Desde menos a Ferrari luchando por victorias y luchando por cosas importantes. Si han hecho durante la presentación un pequeño discurso, tanto los pilotos como Mattia Binotto, que transmitían un orgullo y una seguridad de que el trabajo ha sido bueno, de una satisfacción inmensa. Este es el camino a seguir. Esto es lo que tenemos que hacer. Y estamos muy orgullosos de haberlo hecho. Una escudería como Ferrari, que ha estado muy anclada en un pasado, dar un puñetazo encima de la mesa y decir, aquí estamos nosotros. Y eso es muy diferente a 2020 y 2021, donde no trataron de vender humo. Sabían dónde estaban y sabían qué es lo que iba a suceder, los problemas que tenían. Pero eso no es lo que hemos escuchado en la presentación. Están preparados para ir al siguiente nivel. Y con este monoplaza tan único. Ya fijándonos en la punta del morro y comparándolo con el Aston Martin, vemos las primeras diferencias destacables. La punta del morro del Ferrari es más fina, más abombada y con una terminación en pico característica de ellos. No lo hemos visto en ninguno. Mientras que el soporte del Aston Martin estaba en el segundo elemento, el del Ferrari, está en el primero aunque no llega a sobresalir, como en el caso del Alfa Tauri. La configuración de los elementos principales no tiene absolutamente nada que ver. Esa ondulación que tiene el Aston Martin no está en el Ferrari. Se puede asemejar, ahora vamos a ver también una comparativa respecto al Alfa Romeo. Pero igualmente tiene poco que ver, muy original el conjunto. Y esa pequeña abertura, no sé si os hayáis dado cuenta que tiene la puntita del morro, también la tiene el Aston Martin. No ha sido algo muy general que hemos visto en todos los coches, pero estos dos sí que lo tienen de una forma distinta, pero suponemos que hará la misma labor las veces de un SEDAC, o también podría ser un canal de aire que ayude a gestionar los flujos de esa parte inferior que van a ser tan vitales esta temporada 2022. Si vamos ascendiendo como se hacen aquí desde este plano llamativas, esas líneas amarillas de los aditamentos de las ruedas, que ahí no hay grandes diferencias. Si en las tomas de freno y diseño de suspensiones, aunque las dos son push-road, hasta el momento la única que en la parte delantera ha utilizado una suspensión, o al menos en la presentación era así, pull-road, es McLaren, es diferencial respecto al resto. En la parte tercera, pull-road, como es habitual, que ahí la que cambia es Alfa Romeo teniendo la misma unidad de potencia que Ferrari, lo que confirma que Alfa Romeo ha realizado sus propias suspensiones este año. Y es una lástima que la toma no sea exactamente la misma para ver las grandes diferencias que hay en el empaquetamiento del motor, de la unidad de potencia Ferrari. Eso lo vamos a ver muy claramente en el Alfa Romeo, que se parece al Aston Martin y que no tiene nada que ver con el Ferrari, aún teniendo la misma unidad de potencia, que es lo curioso de esta campaña. Vuelven otra vez, y esto es muy llamativo, a esa misión, esa chimenea triangular que ya utilizaron, por ejemplo, en el año 2019, pero que ahora es extremadamente pequeña. Continúan esos cuernos tan característicos y que le dan una agresividad al Ferrari brutal, no son tan grandes como los que tenía el McLaren, aquel de 2005, pero me hace recordar y también me da a mí un toquecillo nostálgico, ya que es mi monoplaza favorito. Ni cuernitos, pero qué alegría que estén, que sigan ahí. Y si no solamente nos fijamos en la chimenea triangular, sino en lo que le sigue, nos damos cuenta del trabajo increíble que ha realizado la escudería Ferrari, el concepto tan distinto respecto a otras escuderías. Aquí vemos el empaquetamiento de su zona superior, la chimenea, y es infinitamente más pronunciada que el de la escudería Ferrari, que casi no existe. Es súper fino, ultra compacto, brutal, brutal el trabajo que ha hecho Ferrari, y el concepto de la escudería es llevarlo todo hacia abajo. En comparativa, por ejemplo, al pin, lo que realizó el año pasado, era lo más característico del A521, que seguramente ya estaba preparándose de cara a 2022, como comentaron en alguna otra ocasión, estaban experimentando. Williams ha seguido algo similar, llevando parte del empaquetamiento hacia arriba, mientras que Ferrari todo está en su parte inferior. No existe ese canal que sí que tiene Alfa Romeo, que sí que tiene Aston Martin, y que hemos visto en otros coches incluso, no de forma tan exagerada, pero sí que está. En Ferrari no, el concepto es radicalmente distinto. También existen esas branquias que dieron tanto la atención en el Aston Martin, la entrada de los radadores en el Aston Martin es cuadrada, mientras que en el Ferrari alargada y redondeada. Diferencias increíbles en un reglamento que supuestamente iba a estar súper encorsetado. Y luego seguramente tengamos lo que más destaca de diseño de este F1 75. Aquí se pueden ver las branquias, además, con una forma retorcida, que quedan espectaculares. Pero esa especie como de bañera, de cráter, en el mismo pontón, en medio del pontón, es una filosofía con la que no habían experimentado los equipos hasta ahora, al menos con este reglamento. A lo que recuerda es a ese McLaren de 2011, que fue muy extremo en este sentido. Es una propuesta similar para intentar conducir todo ese flujo de aire hacia la parte trasera del monoplaza. Luz increíble, vamos a ver cómo funcionan, pero vaya locura. Lo que ha arriesgado aquí, aquí detrás, la escudería Ferrari. Fijaos comparado con el Alfa Romeo, que tienen la misma unidad de potencia, aunque parezca que no, el empaquetamiento no tiene nada que ver con ese canal inferior Alfa Romeo. En Ferrari no hay canal inferior, tipo de suspensión trasera. Lo único que sí que se asemejan es en la parte superior, no en la chimenea, que uno es triangular, otro tiene una forma muy característica del Alfa Romeo, pero sí lo denota la aleta de tiburón, que son las más grandes, la de Ferrari y la de Alfa Romeo, porque el empaquetamiento en la zona superior es muy compacto, mientras que Alfa Romeo lo deja todo en la zona intermedia, Ferrari lo más abajo posible. Es que llama muchísimo la atención, teniendo en cuenta que es una zona tan crítica para el rendimiento del monoplaza en general, que ha cambiado tanto el diseño, no solamente respecto al año pasado, sino también entre coches, que supone que siguen un mismo reglamento, que tiene un mismo motor, es la hostia. Lo que estábamos comentando de la configuración de los planos principales, que se pueden asemejar un poco más, al menos que en el caso del Aston Martin, en el Alfa Romeo se pueden apreciar ya detalles en el suelo, que no vemos en el Ferrari, porque esa parte la van a ocultar, todos esos canales inferiores, el difusor, de eso no han enseñado, ni van a enseñar nada, es lo normal. Esa sí que va a ser la parte más diferencial este año, como destaca esa bañera, ese cráter, conduciendo ahí los flujos de aire, y si lo comparamos con el Haas, tampoco tiene demasiado que ver, y ellos dos también comparten la misma unidad de potencia, incluso sinergias, los dos equipos están muy cercanos. Por ejemplo, la chimena es triangular, a comparación de Alfa Romeo, igual que en el Ferrari, aunque un poquito más ovalada en su caso. El empaquetado también deja ese canal inferior, que no está en el Ferrari, que sí que está en el Alfa Romeo. La parte posterior sí que se parece un poquito más a la de Ferrari, pero no sigue en el mismo concepto, y eso le daba mucho la atención. Luego hay algunos detalles, como por ejemplo, los parganos principales del aerón delantero, la punta, que tampoco se le nota una relación clara, cuando son dos equipos que sí lo están, ni mucho, eso es lo más sorprendente de este reglamento, las grandes diferencias entre coches, tengan una sinergia más grande o menos. Cada monoplaza tiene su esencia, y eso es fabuloso, hacía muchísimo tiempo que no se veía algo similar, en la máxima categoría del automovilismo. Si nos fijamos solamente en el F1 75, desde el lateral, podemos ver algunos pequeños detalles, en esa zona intermedia, donde ya no están los passports, pero sí que hay algunos pequeños aditamentos, mucho trabajo en esta zona, donde comenzarán esos canales, que tan vitales van a ser en este reglamento 2022. Esa entrada de los radiadores curiosa, y el mimo que se le ha realizado, a toda esta zona trasera, y la parte alta, con esa caída tan pronunciada, y compacta. Es agresivo, es original, es único, y ese modus operandi, recuerda a la Ferrari grande, a la Ferrari que nunca debió dejar de ser. Al habla Matías Binotto, el F1 75 es la expresión del talento, el compromiso, y la pasión de todos y cada uno de nosotros. Es el resultado final del trabajo de un equipo, que como nunca antes, ha abordado la tarea con un espíritu, y un enfoque nuevos, empujando al máximo, en términos de innovación de cada componente, comprado ya a simple vista, y lo que no veremos, que es casi más importante que lo que se ve, cada detalle, cada solución, esforzarse por ser innovadores, nos dio un impulso increíble, nuestro trabajo diario, en el camino hacia la producción, de este automóvil, estoy orgulloso del trabajo realizado, en diseñar el F1 75. Sabemos que las expectativas son altas, y estamos listos para enfrentarnos, a nuestros oponentes. Eso es la mejor parte de este desafío, y es lo que hace, que nuestro trabajo sea tan fascinante. Me gustaría que el F1 75, fuera el coche, que permitiera a nuestros fans, volver a estar orgullosos de Ferrari. Nuestro objetivo es reavivar la leyenda del cabellino rampante, y solo podemos hacerlo ganando de nuevo. Eso requerirá de un coche rápido, y de dos grandes pilotos, y los tenemos. Habla ahora, y me parece muy interesante el destacarlas, el máximo responsable de la unidad de potencia. Ha sido un reto intenso y apasionante. Se han reevaluado todos los componentes, algunos optimizados, otros decididamente innovadores. Partimos del concepto principal, de buscar máxima eficiencia, en el proceso de transformación de la energía, desde el químico, en términos de combustión, a la mecánica, al cigüeñal, todo lo demás, ha sido diseñado con ese objetivo, en mente. Trabajando de manera, igualmente práctica. También definimos un diseño, de unidad de potencia, que mejor se adapte, a las necesidades, de nuestros colegas, del lado del chasis. Esa sinergia para extraer el máximo rendimiento, de cada uno de los componentes, de cara al nuevo reglamento técnico. Hemos trabajado con pasión, determinación y espíritu de equipo, conscientes de la responsabilidad, de honrar no solo, los objetivos de nuestro equipo, sino el espíritu de toda la empresa, que este año celebra, su 75 aniversario. Lo dicho, no solamente es importante lo que se ve, sino lo que no se ve, en términos aerodinámicos, esa parte inferior, pero la unidad de potencia, que ha sido uno de los grandes lasteres de Ferrari, estos últimos años, por todo lo que sucedió con la FIA, a finales de la temporada 2019, principios de 2020, y están muy satisfechos, y hay seguridad, esto sí que da seguridad, la unidad de potencia, porque la están probando, en el banco de pruebas, constantemente, y los datos que arroja, dan muchísimo optimismo, ilusión, dentro del seno de Maranelo, para ponerse a la altura, de cualquier motor este año, del Honda, del Mercedes, del que esté a la cabeza, incluso, ellos sueñan con poder estar, en esa cabeza, este concepto de unidad de potencia, denominado Superfast, y que internamente, se nombra como 0.66 barra 7, va a ser importantísimo, en las aplicaciones de este año, pero también más allá, porque estarán congeladas, hasta la temporada 2026, que llegue la nueva arquitectura, y Ferrari cree estar preparado, para ello, quieren volver a ser la referencia, muy cerca de la referencia, en este apartado, y que les ayude, no les limite, como estos últimos años, y para ello, han arriesgado también, en el diseño de la misma, y Mattia Binotto, junto a los pilotos, dejaban muy claro el objetivo, reavivar, el cabalino rampante, que los tifosi, vuelvan a estar orgullosos, de la escudería Ferrari, y de los resultados, que obtiene en la pista, de pasar, al siguiente nivel, volver a luchar, por victorias, y por mundiales, desafiar, a cualquiera, y con el trabajo, que han hecho, estos últimos meses, y los datos arrojados, tanto chasis, aerodinámica, como de motor, creen estar preparado, para ello, se nota que se afronta, con mucha más ilusión, este año, que los últimos, donde ya sabían, que es lo que había, y a mi Ferrari, estos últimos meses, me ha transmitido, muy buenas vibras, de que realmente, pueden tener, ese coche, con el que competir, por todo, ahora, también, como os he comentado, en varias ocasiones, Ferrari, no solamente, necesita un coche, con el que competir, contra cualquiera, sino, mejorar, en fiabilidad, paradas en boxes, estrategias, etcétera, 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 que te pueden apartar, de una lucha, por el mundial, y eso, hasta que no comience, la temporada, vaya fluyendo la misma, tengan la presión, que van a tener, si luchan por esas cosas, no lo vamos a poder comprobar, si se ha dado un paso, en ese sentido, supuestamente, también es algo, en lo que han trabajado mucho, y esperemos, que se dé, un paso al frente, no solamente, en el monoplaza, porque si no, será complicado, igualmente, el poder luchar, si no, igualmente, será complicado, luchar, contra Mercedes y Red Bull, que están ya, acostumbradas, a experimentar, una presión, intensísima, y casi siempre, logran la excelencia, y para luchar, sea por lo que sea, por podios, por victorias, por los puntos, extraer, lo máximo, de cada una, de las situaciones, y el rendimiento, general, de este F175, tienen un seguro de vida, que han demostrado ser, durante el año pasado, Charles Leclerc, y Carlos Sainz, queda aún la duda, y ojalá, que la podamos descubrir, este año, de cómo van a lidiar, con esa presión, si compiten, por un campeonato, cómo sería la relación, también en ese caso, cambiará respecto al año pasado, pero por la actitud, que tienen, como son, creo que sería, exactamente igual, y uno de los grandes fuertes, la escudería Ferrari, además, de futuro, vamos a ver si en estas próximas semanas, tenemos la renovación de Carlos Sainz, como se estaba rumoreando, y algo fabuloso en este sentido, para la escudería, y para los pilotos, que tienen mucha hambre, muchísima, estamos hablando, que sería la primera vez, que estos dos pilotos, están dispuestos, de pelear, por un campeonato, si es que se diera el caso, y son dos pilotos, que a base de esfuerzo, de trabajo, de talento, se han ganado, el poder tener esa oportunidad, ojalá que, este F175, esté a la altura, de las expectativas, y los tengamos ahí, en la batalla, sería muy bonito, el ver, el ver a Carlos, por primera vez, con esas opciones, el ver también a Charles Leclerc, con el talento que tienen, sería increíble, para el espectáculo, sobre todo también, a una escudería tan mítica, como Ferrari, que se le echa mucho de menos, ahí arriba, tiene que estar siempre, luchando por cosas importantes, es el objetivo, siempre pase lo que pase, y no consiguen uno, desde Kimi Raikkonen, en 2007, pilotos, y 2008, de constructores, ha llovido mucho, ha llovido muchísimo, desde entonces, y quieren que este año, termine esa racha, vamos a ver, las expectativas son muy altas, siempre son muy altas, tratándose de Ferrari, y tendrán que estar, a la altura, hay mucho optimismo, así de primeras, me encanta la actitud, con la que Ferrari, ha afrontado, el diseño de este monoplaza, tanto estética, como físicamente, arriesgado, único, nostálgico, lo tiene todo, solo falta que sea rápido, que es lo importante, y eso lo empezaremos a descubrir, a partir de la semana que viene, el día 22, tienen programado, su primer filming day, en el circuit, de Barcelona, Cataluña, y estaremos muy pendientes, de ver como luce, este bellezón, esta hermosura, en pista, toda esta noche, tendremos nuevo vídeo, porque han surgido, más noticias, en la actualidad, de la fórmula 1, Michael Masi ha sido despedido, ahí hablaremos, con todo lujo de detalles, muchísimas gracias, a todo el mundo, que me ha acompañado, que ha reaccionado, a esta presentación, en directo, en Twitch, y mañana, la de Mercedes, llegando a la recta final, de estas presentaciones, se nos acaban, pero empieza lo bueno, dejadme en los comentarios, que opináis, recuerdo que en la descripción, tenéis el link de Instant Gaming, a patrocinar el canal, cualquier vídeojuego, que necesitéis en forma digital, lo tendréis ahí, al mejor precio, y aparte, aprovechar ese preciazo, apoyaréis el canal, comprando desde ahí, y también, tenéis el link, del sorteo, que estamos presentando con ellos, del vídeojuego, vosotros elijáis, el que queráis, de toda la tienda, os lo podéis llevar, de forma completamente gratuita, todo ahí, en la descripción, dejadme en los comentarios, que opináis, suscribíos, dejadme un like, y nos vemos en el próximo vídeo, chicos, hasta luego.